Este domingo en Cara a Cara, la vida y milagros y confesiones de la actriz Berta La Sala. Esperado todo este tiempo que llegue y no llegue a la respuesta que uno busca. Educación pública y de calidad para todos. Cara a Cara, domingo desde el mediodía. La red, na que ver.